Y en esta ocasión, por ahí presentándoles a la autora femenina y también a las femeninas de la violencia de impacto positivo, con ustedes, Juan Juan Antonio Jiménez. Muy buenas tardes mi gente, pura vida, pura vida. También estamos en la segunda, Jiménez, unión. Buenas tardes mi gente, vamos a hacer esta con ustedes. Bienvenidos. Rino Rojas. Buenas tardes Centroamérica, la última. No es el problema, Sosta. Comenzamos. Bueno, vamos a bailar. No es el problema, no es el problema, no es el problema. Recuerda bien el cuerpo que te duro a hacer, para amar y bailar. Ya no te montes los labios, ni mentiros te paras. Eres tan benito, soy, que no te sirve, ahora me voy. Oye, Ruiz. Como se te lo hizo a morir Y morir de esta extraordinación En el mundo no puedo esperar Cuando me arrepiento en el piso Donde sea y tomarme Qué bello cuando me haces así Y mueres cada parte de mí Qué bello cuando te lo hace hombre Que sientes cada vez que me voy ¡Cumbia! ¡Salvador! ¡Cumbia! ¡Salvador! ¡Cumbia! ¡Salvador! ¡Cumbia! ¡Salvador! ¡Salvador! ¡Cumbia! 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 Ay, 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 me duele por tu amor, ay, 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 me duele por tu amor, ay, 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 me duele por tu amor. Vamos a ganar, a aprender el ambiente de este festival, porque esto no es tan descomienza. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 para recordar las cosas de allá de nuestro lindo, muy divertido salvador saludos a mi coleguía, bodega de nuestro José Joya, por ahí que están levanta la mano a todos y todas los niños, donde están los niños y las niñas y los viejitos, donde están los viejitos y las viejitas vamos a bailar, a ver su pareja no quiero tomar mis manos no quiero tomar mis manos en el mar no quiero tomar mis manos no quiero tomar mis manos Se cerraba el coco con toda mi vida Me voy a empezar, me voy a emborrachar Me voy a empezar, me voy a llorar Quiero tomarme un trago, quiero tomarme un trago Que tenga mi vida, a ver que si se me olvida A ver que si se me olvida, sacarme ese canto de mi cabeza Me voy a empezar, me voy a emborrachar Me voy a empezar, me voy a empezar, me voy a emborrachar Quiero que si me olvida, sacarme ese canto de mi vida Se cerraba el coco con toda mi vida Por este caso me voy a emborrachar Me voy a emborrachar Me voy a emborrachar ¡Ay Dios mío! ¡A ver que si se me olvida, sacarme ese canto de mi vida! ¡Ok! Y lo esperamos Otra gentecita más Para ver si se le van a bailar El canto de mi vida Y un poquito Mira Vamos Esto se lo que dice Oiga, me voy a emborrachar ¡Se murió! ¡Espera! ¡Eso es que se me olvida el enilo! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora aquí no saben dónde están los hombres, con los ojos negros, porque a mí nos enamoran con los poquitos negros, con camaro, bailando, bailando, bailando. Y ahora aquí no saben dónde están los hombres, con camaro, bailando, 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 bailando. Y ahora aquí no saben dónde están los hombres, con camaro, bailando, bailando. Y ahora aquí no saben dónde están los hombres, con camaro, bailando. Y ahora aquí no saben dónde están los hombres, con camaro, bailando. Y ahora aquí no saben dónde están los hombres, con camaro, bailando. Y ahora aquí no saben dónde están los hombres, con camaro, bailando. Y ahora aquí no saben dónde están los hombres, con camaro, bailando. Y ahora aquí no saben dónde están los hombres, con camaro, bailando. Y ahora aquí no saben dónde están los hombres, con camaro, bailando. Y ahora aquí no saben dónde están los hombres, con camaro, bailando. ¡Suscríbete! 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 y la cosa buena escurido y la boca o gira el boca pasa de la mente o gira el boca pasa de la mente y la boca y la boca ¡Pasa la magia! ¡Pasa la magia! ¡Pasa la magia! ¡Pasa la magia! ¡Viva! ¡Se va a buscar gloria! ¡Pasa la magia! ¡Pasa la magia! ¡Pasa la magia! ¡Pasa la magia!